Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos hoy en un nuevo programa de La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional y de Unimedios. Hoy día estamos emitiendo desde el Hospital Universitario de la Universidad Nacional y el tema es sobre el tema de participación en los procesos de terminación del conflicto armado y de construcción de paz. Para ello tenemos tres invitados que trabajan desde hace mucho tiempo en este tipo de esfuerzos. Tenemos Caterin Torres, abogada, coordinadora de La Paz Completa y del programa Puentes de Paz. Tenemos a Juan Junto, es un gran trabajador en los temas de paz, en los temas de región. Es coordinador de la corporación Ensayos y tenemos por otro lado a nuestro senador, y digo nuestro porque lo sentimos muy cercano, Alberto Castilla, senador del Polo Democrático Alternativo, senador de la región del Catatumbo en Norte de Santander y quien previamente había sido un líder social muy importante del movimiento campesino. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos y vamos a empezar con una pregunta en principio para los tres y es ¿por qué es importante la participación en los procesos de paz o de terminación de un conflicto armado? Bueno, sería muy importante recordar lo que sucedió en el 91. Este país que ha tenido tanta insistencia de terminar con la guerra, hizo también un gran intento de terminar con ella a partir de la participación. Hubo un cambio de modelo de participación pasando de la participación representativa a la participación directa. Es decir, hoy tenemos un modelo mixto de participación precisamente con la intención de ir aclimatando la posibilidad de generar una amplia democracia. Lamentablemente no lo hemos logrado, mantuvimos el conflicto armado, pero es necesario replantear este modelo de participación que permita involucrar a la ciudadanía en los asuntos que las afectan. ¿Qué tiene que ver con el asunto económico, cultural, con el asunto de su territorio, de su medio ambiente y de sus derechos? Es decir, que la participación es la posibilidad de hacer parte de las decisiones más estratégicas, tanto de la nación, pero también de los territorios. Juan. Yo creo que esencialmente porque el principal déficit de la democracia colombiana es la participación. La participación que fue, de alguna forma, esta conquista de la que habla Catherine, fue la primera que fue bombardeada por las diferentes reformas que vinieron en los años 90 y posteriormente en la primera década de los 2000, que trataron de recortar el sentido y el contenido de la democracia colombiana. La democracia en Colombia, como en muchos otros países, ha sido vaciada de contenido. Se participa de una manera ritual. Hoy necesitamos una participación con sustancia, una participación transformadora, una participación decisoria. Si esto es lo que va asociado a los procesos de terminación del conflicto armado, pues tendríamos el primer saldo positivo, que es justamente la participación de la sociedad, que es precisamente la democracia. Es decir, la participación de la sociedad en los procesos de negociación es la cuota inicial, pero enorme cuota de lo que debe ser una transición a la democracia. Senador Alberto Restringer. Bueno, la participación es fundamental en un sistema que quiera tomar decisiones consultando a las mayorías, invertir esa pirámide de toma de decisiones. Y en el caso concreto de un proceso de paz, teniendo en cuenta que paz significa cambiar las condiciones de vida, que paz significa bienestar, que paz significa buen vivir, la participación entonces en la búsqueda de la paz no puede reducirse a escuchar a las insurgencias. Ese es un momento de determinación del conflicto, pero la construcción de la paz tiene que llevar las voces y las propuestas de la gente a volver la política pública. Ahí es cuando es muy importante entonces que el movimiento social, que el movimiento popular, que la sociedad en su conjunto participe conociendo los problemas, presentando sus propuestas y aportando a la construcción de un modelo distinto. Ese tipo de participación es la que enriquece entonces la posibilidad en Colombia de construir la paz. De lo contrario, podía quedarse en resolver una agenda de insurgencias y una agenda del gobierno sin consultar a la sociedad. La participación es determinante en este caso concreto de la búsqueda de la paz. Entonces, invirtiendo el orden, le preguntaría a Alberto nuevamente, ¿y qué pasa si la participación de la gente nos envía, por el contrario, mensajes negativos como lo del plebiscito del 2 de octubre? Lo que ocurre es que el ejemplo del 2 de octubre es una situación en la que se buscaba era refrendar un acuerdo logrado entre la insurgencia y el gobierno y que quizá demuestra una insuficiente participación. La respuesta en las urnas de la sociedad o parte de la sociedad, pero son las mayorías en este caso, es como también una expresión de lo insuficiente que fue la participación. Pero nosotros consideramos que un proceso que cuente con una participación real de la sociedad con sus propuestas no requiere mecanismo de refrendación. La refrendación en sí misma es la posibilidad de implementar lo acordado. Y lo acordado tiene mucha legitimidad en la medida que hubo mucha participación. Yo creo que lo ocurrido el 2 de octubre es también una demostración de lo insuficiente que fue la participación en pedagogía, en conocimiento, en publicidad, en estudiar el acuerdo y tener un acercamiento a la verdad del acuerdo. Creo que hubo mucho de cosas no ciertas que le transmitieron a la gente y lograron construir una decisión en la gente, basada también en mucho en mentira, pero también otros tomaron decisión mirando que no se sentían representados. Y entonces eso es lo que hay que buscar, cómo se endereza de alguna manera en los procesos, buscando una participación cierta y con propuesta para que el país asuma el proceso como suyo. Yo creo que parte de lo que ocurrió es que no había la concepción de la paz como un proyecto de nación. Yo creo, Alejo, que no hay que tenerle miedo a la participación. Digamos que por el contrario hay que llamar a la sociedad a que se involucre. En un proceso deliberatorio de participación profunda, mucha de esta gente que votó en contra del plavicito, muy probablemente va a votar a favor de esas transformaciones. Pero esa participación no puede ser solamente aclamatoria o solamente declarativa. Tiene que ser una participación en la cual haya transformaciones en la vida de la gente. Si no hay transformaciones como resultado de la participación, muy probablemente puede pasar de nuevo esto que usted ha señalado y creo que es un riesgo real. Pero si el ejercicio de participación en el que estamos pensando es por el contrario, para transformar la realidad, yo estoy convencido de que no va a haber una regresión en términos de lo que ha conquistado la sociedad. Pero por otro lado, me parece que también es razonable pautar y criteriar los procesos de participación, porque de lo contrario efectivamente se pueden convertir en escenarios de manipulación. A mí me parece que es fundamental que en un proceso de participación para la terminación del conflicto, el criterio de no regresividad en materia de derechos humanos, significa no regresividad en materia de derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles, es fundamental para que no ocurra que a nombre de la democracia, sectores de la sociedad, la sociedad en su conjunto que ha conquistado derechos por efectos de manipulaciones, sean estos reversados. Pero aunque esto es un criterio básico de protección a la participación, para que la participación sea progresiva, aún así me parece que no hay riesgo de involución por el proceso de participación. Es decir, no hay que tenerle miedo a la decisión de la gente, aunque muchas veces nosotros, nosotras, sectores específicos, no ganemos en ella. Creo que es uno de los elementos básicos de la democracia. Existe el riesgo de que en nuestros puntos de vista no sean los que se consoliden allí, pero nos parece que deliberando, discutiendo, construyendo con otros, es imposible la reversión. Eso lo muestran los ejercicios de deliberación muy amplios que ha habido estos días, en los bulevares, en los barrios, donde gente que estaba con el no, aún así en esta deliberación, ha terminado cambiando de posición. Pero, Caterina, además, el problema no es solo que gana el no, el problema es que el 63% no participaron. El tema de la extensión. Yo iba para allá. En parte comparto, Juan, lo que estás planteando en el sentido de que qué se consulta, qué realmente es lo que se está llevando a la consulta. El derecho fundamental a la paz no puede llevarse a la consulta. O sea, a la gente no se le puede preguntar, ¿usted quiere la paz o no quiere la paz? ¿O cuántas vidas vamos a proteger con la paz? Es algo que es irreversible en el marco internacional de los derechos humanos. Pero yo sí creo, por ejemplo, que nos hubieran podido consultar frente a la venta de Isagen. Bueno, ¿por qué usted considera como ciudadanos, ciudadanas, si se debe vender o no Isagen? Y ese tipo de decisiones estratégicas no se están preguntando al consenso de la ciudadanía. Y yo sí creo que esto parte porque no estamos generando una cultura de participación. Yo hablaba con un amigo suizo y le decía, bueno, ¿qué hubiese pasado si hubieran vendido a Isagen en su país? Me decía, no, las consultas estratégicas las decidimos la ciudadanía. Y yo creo que es por ahí en donde podemos partir de una participación mucho más eficaz, mucho más real y mucho más, digamos, centralizada en la posibilidad de que las decisiones más importantes desde la economía, porque aquí juegan los actores políticos, juegan los actores de poder económico y no pueden estar por fuera también de este escenario de la lucha de poderes por la participación. Nosotros no podemos quedar solamente en la formalidad de la participación, en donde solamente se están planteando 114 mecanismos de participación en Colombia, pero son inocuos, son escenarios en donde la gente no tiene real capacidad de incidencia en la toma de decisiones. Yo quería agregar ahí un punto y es que hay que entender la participación en este proceso de terminación de la guerra como un elemento consustancial a la democracia. Es decir, esto no puede ser solamente para un momento particular de terminación de la guerra, sino que tiene que transformarse en un mecanismo permanente para consultar esas decisiones estratégicas de las que habla Cati. Bueno, vamos a hacer una primera pausa de nuestro programa La Paz en Foco y ya regresamos. Bueno, regresamos a La Paz en Foco. Hoy estamos en nuestro programa conversando sobre el tema de la importancia de la participación en los procesos de terminación del conflicto armado. Pero antes de continuar vamos a presentarles una nota de contexto. En el curso de la historia reciente del país han sido varias las iniciativas juveniles y estudiantiles que le han apostado a la construcción de paz. El movimiento estudiantil de 1971 manifestó su inconformidad con la constitución de ese momento, aislada de los intereses de toda la sociedad y sin mecanismos que permitieran la participación y la exigibilidad de los derechos ciudadanos. Dentro de los alcances de este movimiento se encuentran la enunciación en la Ley de una Educación Pública Universal y Gratuita, al igual que la autonomía universitaria. La séptima papeleta fue una propuesta surgida de un movimiento estudiantil ante las elecciones del 11 de marzo de 1990. El movimiento estudiantil de ese momento propuso incluir un séptimo voto en el que se solicitaría una reforma constitucional mediante la convocatoria de Asamblea Constituyente. Aunque la papeleta no fue aceptada legalmente, sí se contó de manera extraoficial. Y finalmente, la Corte Suprema reconoció la voluntad popular mayoritaria validando el voto. La Movilización Estudiantil del año 2011, de donde surge la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE, propone dentro de sus iniciativas una nueva Ley de Educación Superior para un país con soberanía, democracia y paz. En este propósito, se muestra que el tema de la paz es uno de los derroteros de este movimiento. La construcción de una sociedad más justa y democrática para generar escenarios de paz y convivencia han sido una constante de los movimientos estudiantiles en Colombia. La pregunta en principio es, tenemos un proceso de terminación del conflicto armado con las FARC prácticamente ya terminado. Estamos en la fase de ver cómo resolvemos ya la refrendación e implementación. Y tenemos otro proceso que quieren hacer, pero que como que no nace, con el Ejército de Liberación Nacional. Con el ELN, el tema de participación ha sido siempre históricamente muy importante. Yo quisiera hacerle una primera pregunta y empezamos con Katherine. ¿Por qué consideran ustedes que en el discurso de los procesos con el ELN, la participación de la sociedad tiene como tanta centralidad? Bueno, yo creo que esto ha sido histórico desde el punto de vista de la Convención Nacional. Siempre ha habido como la intencionalidad de vincular a la sociedad, no solamente desde los actores armados quienes toman decisiones para llegar a una negociación y un proceso de paz, sino que aquí quieren vincular a la ciudadanía y a la sociedad desde el principio. Y me parece que eso está muy bien y puede ser una oportunidad, pero también es un riesgo muy alto. Especialmente si la participación no tiene la posibilidad de concretarse de manera eficaz en el proceso y que no tenga también la posibilidad de que represente toda la sociedad que debe representar. Entonces, desde luego que es importante que la sociedad esté desde el principio, porque además en últimas la sociedad es la que ha tenido que padecer el conflicto armado y es importante que tenga una opinión en ese sentido, pero además tiene unas agendas históricas que resolver en materia de incumplimiento de derechos económicos, sociales y culturales, pero también de derechos humanos en general y de todo lo que significa la decisión de los destinos de su territorio. Entonces, es una oportunidad. Consideramos importante que la ciudadanía tiene la posibilidad de generar esos escenarios con los actores armados, el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, pero que requiere de mucha precisión, requiere de mucha eficacia en el sentido de que se pueda generar una interlocución permanente y directa y desde luego relevante, como lo dice el acuerdo entre el Gobierno y el ELN, es relevante participación de parte de la ciudadanía. Entonces, pues pensemos que esta sea una nueva oportunidad, pero desde luego tenemos que concretarla de manera metodológica, porque si no podemos vivir escenarios como los vimos en el proceso del Caguán, en donde hubo mucha ampliación de la participación, pero que no quedó en nada. Entonces, ¿cómo logramos concretar esa participación? Ha sido un desafío como desde Campaña Paz Completa nos hemos puesto y también hemos elaborado y concretado propuestas que pudieran irse dialogando en ese sentido. Alberto, ¿usted cómo ve este tema de la participación social en el proceso con el ELN? Yo creo que tendríamos que tener muy en cuenta la caracterización del ELN, una organización política más que militar, muy ligada a las comunidades, muy nacida de la sociedad y que dice, bueno, a la hora de buscar la solución política y de encontrar por la vía del diálogo con el Gobierno y de la negociación, la terminación de la guerra, pues es la sociedad la que debe plantear qué tipo de sociedad quiere. Y el ELN, entonces, creo que tiene aquí un acto de mucha responsabilidad con el pueblo colombiano y le dice, sean ustedes los que planteen, digan cómo, de qué manera participar y qué es lo que se requiere de transformar. Sin embargo, el ELN pacta una agenda que dio a conocer de temas generales. Habla de democracia para la paz, de transformaciones para la paz, y le dice a la sociedad, plantee usted, cuál es la propuesta. Yo creo que lo que hace el ELN en la mesa de negociación es un acto de mucho respeto con la sociedad, de no reemplazar al movimiento social, de no reemplazar a la sociedad, sino de decirle, son ustedes los que tienen la oportunidad. Y le plantea, entonces, el ELN a la sociedad como un instrumento. Fue el ELN, entonces, un instrumento de la sociedad que buscaba cambios y que por la vía de las armas lo intentaron, por la vía de la guerra durante muchos años, y ante la oportunidad de buscarlo por la vía del diálogo, entonces le dice, ahí le toca a la sociedad. Me parece que es un acto de respeto y es producto de la caracterización del ELN. Juan, usted cómo analiza... No, coincido con lo que ha dicho Cati y Alberto. Me parece que hay un error en alguna lectura que hace el gobierno de pensar que el planteo de participación es un asunto de estrategia de negociación. Me parece que no tiene que ver con una estrategia de negociación, sino con la naturaleza de ese sujeto. Es decir, ese sujeto ha planteado dos cosas. Ha dicho, entre muchas otras, pero ha dicho de manera insistente en los últimos años, yo no soy una vanguardia, en consecuencia yo no expreso la totalidad del programa popular. Eso es una cosa que es novedosa dentro de toda la izquierda colombiana. Y me parece que a raíz de eso tiene que plantear, por necesidad de esa formulación, tiene que plantear en consecuencia que la negociación sobre los elementos determinantes del conflicto armado que están en este conflicto social, tiene que ser abordados por la sociedad en su conjunto. Y lo segundo es que tiene un enfoque de construcción de poder que reconoce que las comunidades tienen que mandar. Y desde esa óptica tiene que ser consecuente con ello. Me parece que si se entiende que esto hace parte de la naturaleza del ELN y no como una táctica negociadora, el gobierno podría estar más tranquilo, entre comillas, frente a lo que se les está proponiendo. Es decir, que no es un truco para ver cómo se laman las manos. Ahora, por supuesto que el ELN, yo entendería así, que tiene una lectura que más o menos debe ser la de cualquier persona demócrata en este país. Y es que en un país con tanta desigualdad, con tanta inequidad, cualquier programa de cambios que se haga aquí va a ser una revolución. Y la sociedad necesariamente la va a plantear. Yo creo que ese es realmente el miedo que tiene el establecimiento. Un proceso de negociación que ponga sobre el tapete elementos mínimos de justicia social que van a cuestionar todo el andamiaje institucional. Pero, Alberto, pareciera para algunos sectores que la participación en el proceso con el ELN se entendería solamente como la participación de sectores populares. Y entonces allí la pregunta es, bueno, la sociedad es mucho más que los sectores populares. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Yo creo que, sin duda, aquí no se puede tener una parcelación de la participación. Hay que buscar la mayor participación de la sociedad colombiana. Y la sociedad colombiana está conformada por gremios, por grupos de poder, por partidos políticos, por iglesias, por confesiones, pero también por sectores populares. Entonces, hay que buscar concatenar y poner primero en un diálogo a los sectores para que los cambios y las transformaciones tengan el aval, de alguna manera, por así llamarlo, de la sociedad. Es decir, que sean propuestos por la sociedad. No se puede, entonces, creer que es única y exclusivamente los sectores populares. A mí me parece que eso hay que darle una vuelta, que hay que buscar entender que no es solamente aquí un sector el que tiene la realidad y no es un sector el que requiere cambios. El conjunto de la sociedad, y repito, los grupos de poder, también necesitan algunas adecuaciones distinto a lo que hay hoy en marcha. Entonces, eso hay que ponerlo a funcionar. Hay que ponerlo a funcionar. Lo que nosotros planteamos en representación de esta sociedad colombiana como parte del movimiento social es que se requiere la voluntad también de esos sectores. No para ver como objeto de recibir algunas cosas, y eso es cambios y transformaciones, sino como la apertura a discutir lo importante del país, lo estructural del país. Y eso hay que buscar también que lo entiendan esos sectores. Los sectores populares, entonces, lo que dicen es, bueno, nosotros tenemos un conocimiento de lo que ha sido la exclusión, de lo que ha sido la falta de atención del Estado histórica, pero hay necesidad de construir esas nuevas estructuras en un diálogo con los grupos de poder, y ahora se le dice a ellos que entonces también escuchen a los sectores populares, porque no se puede quedar uno entonces aquí pensando que unilateralmente los que entienden la paz son los sectores económicos, los gremios, los que necesitan una paz distinta a la que plantea el movimiento popular. Por eso cuando hablamos de una paz estable y duradera, de una paz con justicia social, es que el sujeto que conoce la desigualdad le plantee a los que han tenido la toma de decisiones que se abran a discutirlo, y ese es el momento importante de construir paz en Colombia. Caterin. Sí, completamente de acuerdo con Alberto, yo creo que si nos referimos a lo que mencionan las partes en su acuerdo para las conversaciones entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno, es que plantean realmente una invitación a toda la sociedad, no están hablando ni siquiera de la sociedad civil, están hablando de toda la sociedad, y el entramado de toda la sociedad es muy versátil, es muy complejo, y sobre todo es una sociedad desencontrada, porque es una sociedad que parte por la toma de decisiones, como tú dices, muy cercana de los actores de poder económico, de los actores de poder político, que no han escuchado el otro marco de participación de los populares, que son los que en últimas están padeciendo las decisiones que toman esos actores de poder. Entonces, sí es importante generar esos espacios, no va a ser fácil, creo que sí, como lo hemos planteado nosotros y nosotras, es necesario generar una fase de ambientación para preparar las condiciones de participación de la sociedad. Hoy no están expuestas esas condiciones, hoy no están previstas esas condiciones, precisamente por la ruptura del tejido social que ha generado el conflicto armado, pero también por el alto nivel de polarización que tenemos en este país. O tú estás en un lado, o tú estás en el otro, y pues desde luego hay unos desencuentros totales por producto también de la inequidad social y la injusticia social que hay. Entonces necesitamos que esas sociedades se sienten a dialogar y que nos preparemos para lograr consolidar en la concertación una agenda de paz que queremos presentar y que tengamos la posibilidad de presentarle a las partes y de convalidarla también y de tener un momento de conexión con las partes en función de esa agenda de paz, que desde luego no hay que construirla hoy, sino que históricamente se ha venido construyendo, sino cómo la vamos a concertar. Es uno de los desafíos grandes para el proceso de paz con el ELN y el gobierno. ¿Cómo ve esa propuesta de Caterin Juan que a alguien le podría sonar un poco de una sociedad ideal? ¿La sociedad real no es la que tenemos hoy polarizada, etcétera? No, eso lo que plantea es que tenemos un trabajo doble que hacer. Desde el campo de quienes queremos la participación, queremos una participación muy amplia de la sociedad, necesitamos construir un escenario donde nuestros contradictores sientan que no les estamos preparando una emboscada, sino que estamos preparando un escenario de construcción de diálogo. Eso, digamos, es lo fundamental. Pero una vez construido ese escenario, por supuesto que allí vamos a defender los elementos de nuestra agenda, solo que estamos totalmente dispuestos a llegar a consensos y a llegar a acuerdos a través de un procedimiento muy participativo de la sociedad. Es que en gracia de discusión, Alejo, quienes han participado siempre con capacidad decisoria, ha sido el establecimiento. Es decir, somos los del campo popular los que hemos tenido muy escasas posibilidades de participar de manera decisoria. Lo que estamos diciendo es que construyamos un escenario que sea relativamente garantista para todas las partes y en ese construyamos esos acuerdos sobre las transformaciones que son necesarias para la paz. Eso es lo que estamos planteando. Ahora, y lo estamos haciendo, lo que ha dicho Caterin, lo que ha dicho Alberto, ya lo estamos haciendo. Todas las iniciativas que en este momento hay a propósito de cuál sería la propuesta de participación en el marco de la negociación con el ELN, todas están señalando que esto es un espacio de participación con los gremios, con los partidos tradicionales, etc. Los distintos eventos que estamos promoviendo es contradictores. Hemos sentado a la mesa a Pacho Santos, a Piedacórdoba, a Gustavo Petro, a Ángela María Robledo, al lado de los dirigentes del Congreso de los Pueblos, de la UNIC, del proceso de Comunidades Negras, del Coordinador Nacional Agrario. Eso es lo que queremos construir. Ahora, eso implica esta fase de la que habla Cati, que es una ambientación. Es fundamentalmente construir la confianza de esto que yo decía al principio. Tengan la certeza de que no estamos preparándoles una emboscada. Ahora, esperamos que ellos tampoco, por supuesto. Catherine, ¿el programa de Puentes de Paz que tú trabajas apunta un poco en ese sentido? Tenemos una experiencia en concreto en Arauca. Precisamente a raíz de lo que ha significado el impacto mirenergético en Arauca, particularmente la extracción de petróleo desde los años 80, ha generado toda una situación de tensiones entre el movimiento social y entre los empresarios, particularmente la OXI, la occidental de Colombia. Y eso, pues desde luego que no se va a resolver de la noche a la mañana, pero estamos proponiendo un diálogo constructivo. Un diálogo constructivo entre los empresarios, entre las autoridades que toman decisiones y entre las comunidades. Es fundamental, porque si Alejo no es tan ideal, veamos cómo el diálogo ha transformado actores como las FARC y como el gobierno nacional, el gobierno lo reconoce, el diálogo los transformó en función también de pensarse el país. O sea, más allá de nuestros intereses que pongamos en la mesa, ¿cuándo vamos a pensar que el país es lo que requiere la agenda para la paz? Y precisamente ahí están los territorios que necesitan esa construcción de paz y de paz completa. En buena medida tengo entendido que muchas de las ideas que ustedes han planteado probablemente se resumen en la propuesta de Mesa Social para la Paz, de diálogo nacional. De eso vamos a hablar en la próxima sesión. Ahora vamos a una pausa. Regresamos a La Paz en Foco en el programa de hoy dedicado a la participación en los procesos de paz. Antes de reiniciar este segmento, vamos a presentar una nota de contexto que le ayude a nuestra teleaudiencia. La mesa de diálogos entre el ELN y el gobierno nacional se instaló públicamente en Ecuador. La agenda consta de seis puntos. Uno. Participación de la sociedad en la construcción de paz. Será en función de las iniciativas propuestas que hagan visible la paz en el curso del proceso. Se busca que sea un ejercicio dinámico, incluyente y pluralista que permita construir una visión común de paz. Dos. Democracia para la paz. Aquí se busca realizar un debate que dé cuenta de los problemas que afectan la realidad de la sociedad. Se aborda el tratamiento de los conflictos para la construcción de paz. Además, se revisa el marco normativo, las garantías para la manifestación pública y la situación jurídica de sindicatos y condenados que han desarrollado actividades de movilización social. Tres. Transformaciones para la paz. En este punto se contemplan las propuestas formuladas desde la sociedad. Se diseñarán programas de transformación para afrontar la pobreza, la exclusión, la corrupción y la degradación ambiental en búsqueda de la equidad. También se piensa en planes con enfoque territorial que sean opciones productivas para el beneficio de las comunidades. Cuatro. Víctimas. Es esencial el reconocimiento de las víctimas y de sus derechos para la construcción de paz estable y duradera. Este punto aborda los temas de verdad, justicia, reparación, los compromisos de no repetición y no olvido, pues el conjunto de estos elementos fundamenta el perdón y proyectan las posibilidades de reconciliación. Cinco. Fin del conflicto armado. Se aborta la situación jurídica del ELN, las condiciones para su seguridad, las garantías para el ejercicio de la política, la privación de los miembros del ELN que están procesados. También se pretende esclarecer el tema del paramilitarismo para que no se repita. Las acciones humanitarias, el cese al fuego bilateral y un acuerdo sobre las armas del ELN son otros de los temas a tratar en aras de darle fin al conflicto. Seis. Implementación. Se sustenta en un plan general de ejecución que tiene mecanismos de seguimiento y verificación. Contará con la participación de las partes, la comunidad internacional y la sociedad. Este plan contemplará la dimensión jurídica, política, económica y diplomática. A la firma del acuerdo se dará inicio a este plan de ejecución. La agenda está diseñada para abordar solamente los temas que propone. Es el resultado de la voluntad política de las partes para la terminación del conflicto armado. Habíamos señalado al final del segmento anterior que toda esta iniciativa de muchos sectores sociales se resumía en principio en la idea ya bastante avanzada de una mesa social por la paz y de diálogo nacional. Quería preguntarle al senador Alberto Castilla que nos trate de resumir esta propuesta. Bueno, profe, yo quiero plantear la búsqueda de la solución política lleva al gobierno a sentarse con unas insurgencias y unas agendas. Esas agendas pactadas tanto con la FARC como la que está pactada con el Ejército de Liberación Nacional pues son unas agendas como una cuota para buscar resolver problemas fundamentales en el país. Pero cuando uno habla de paz, la agenda es superior. No es la agenda de las insurgencias. Esa se puede concebir como una parte de lo que debe ser el todo. En ese sentido, entonces, es que se requiere que al hablar de paz se hable de agenda de la sociedad. Y hay muchos sectores, sectores sociales que han construido propuestas y que no tienen forma de que el gobierno les escuche y que sus reivindicaciones o sus peticiones se conviertan en política pública, que se vean reflejadas en transformaciones, que vayan cambiando las condiciones de vida y eso es lo que entendemos como paz. Teniendo en cuenta estos criterios, entonces, la oportunidad que se genera en la búsqueda de resolver el conflicto armado entre las insurgencias y el gobierno debe activar a la sociedad, avivar sus propuestas, hacerlas visibles y consideramos nosotros que un instrumento y nosotras es la mesa social para la paz. Un instrumento de canalización de propuestas de la sociedad que tiene como propósito central es adelantar un diálogo y una negociación con el gobierno y con el establecimiento y que puede ayudar, puede contribuir a enriquecer la discusión tanto en la mesa de La Habana como en la mesa de Quito. En la mesa de La Habana ahora, a estas alturas, en la implementación, pero con la mesa de Quito a abrir la discusión. Eso es lo que consideramos debe ser una mesa social para la paz. Como un instrumento, no aspiramos que sea el único de participación de la sociedad, pero sí uno que se contemple cuál es el modelo de país que se requiere, construido desde la base, discutido en las comunidades, discutido en los barrios, discutido en las escuelas, en los colegios, en los diferentes sectores y pueda aportar. Y eso se complementa con un ejercicio de diálogo nacional, que es buscar, entablar una forma de comunicar con sectores que toman las decisiones que son muy poquitos en este país, pero que realmente son los que definen y han definido a Colombia y lo han llevado también a ser protagonista de lo que ha sido el conflicto armado, a ser un acto real en el conflicto armado. Entonces, de la sociedad se trata de buscarlo para interlocutar y decir, nosotros tenemos esta propuesta. Encontremos un mecanismo, lo llevamos a la mesa social, que es el instrumento, y la mesa social se lo plantea a las insurgencias, pero no se recoge esa propuesta con la mesa de las insurgencias. Quiero decir que parte se discutirá con el ELN, parte se implementará con la FARC, pero a la sociedad le queda el compromiso de seguir peleándose el país que quiere. Y eso debe contar entonces con la instalación de unas condiciones y unas garantías para que a la sociedad por presentar una propuesta no se le judicialicen, no se le estigmaticen, no se le asesine, con la preocupación que hoy tenemos de que están surgiendo unas acciones, asesinatos contra líderes que preocupan muchísimo. La mesa social entonces como instrumento y el diálogo nacional son un aporte a la construcción de la paz que no termina con la negociación entre insurgencia y gobierno. Juan, nos complementa o nos da su opinión sobre la mesa. Hemos estado en un diálogo con distintos sectores y actores políticos, sociales, institucionales con respecto a eso, cómo se concreta en términos locales, regionales y nacional. Más o menos, además de este punto de estar en diálogo con todos, hemos llegado a algunas ideas allí. La primera de todas es que necesitamos reconocer que la gente participa de disímiles maneras. Mal haría un proceso de participación de decirle a la gente que solo puede hacerlo de este modo. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que entendemos que para que esa participación tenga niveles de eficacia tiene que concretarse en un modelo que sea replicable en todo el territorio nacional. Y hemos estado pensando en cuál es la figura para eso. Aparecen algunas ideas como los cabildos abiertos que a muchas personas les parece muy adecuado por el componente que tiene de vínculo con lo institucional y de un carácter constituyente que puede y permitiría definir y acordar políticas públicas en el orden local. Nos parece que eso podría ser una figura. No estamos tan interesados en el nombre, pero nos parece que es necesario tener un tipo de figura territorial local. ¿Qué es lo que haría? ¿Qué se concretaría allí? Allí es donde está lo más importante porque necesitamos que la gente participe y sienta que esa participación transforma su realidad. Y en ese sentido creemos que la participación local tiene que traducirse en cambios en los planes de ordenamiento territorial, en cambios en los planes municipales de desarrollo y en pactos locales de convivencia. Es decir, cosas que la gente sienta que la negociación y la participación está terminando la guerra y está construyendo la paz al mismo tiempo. Y en el orden regional nos parece que es necesario que eso se concrete también en un tipo de resultados que hasta ahora lo que hemos hablado es la necesidad de acordar proyectos de región. Algunos, por ejemplo, los indígenas y los afros nos dicen planes de vida, otros nos dicen planes de desarrollo alternativo, etcétera. ¿Qué es lo más importante? De eso ya hay propuesta. El establecimiento tiene propuestas. Cuando formuló las ideas de Plan 2019 estaba pensando en eso. Pero desde el campo popular también hay propuesta de orden territorial para el Putumayo, para el Catatumbo, para el Sur de Bolívar, para el Cauca. La gente tiene propuesta que puede perfectamente dialogarse, negociarse y acordarse de ese orden regional. Y a nivel nacional necesitamos las grandes transformaciones que sustenten el tránsito hacia una sociedad sin guerra que implica transformaciones en el orden territorial, en el orden de las competencias municipales, en el orden de la fuerza pública, etcétera. Podríamos desarrollar eso en algún momento, pero nos parece que ahí tiene que concretarse en políticas públicas y en ajustes normativos, además de los pactos políticos que se requieren. Es decir, pensamos que esto que hemos llamado el diálogo nacional y la mesa social tiene como elemento fundamental que queremos que sea una participación decisoria y transformadora. Es decir, si eso se cumple, si la gente puede transformar este país en clave de una transición a la democracia y si esto se hace con una participación decisoria a la gente, no nos importa cómo se llame la propuesta, lo que nos importa es que eso sea el sentido. El resultado de un proceso como ese, por supuesto que tiene que interpelar a la mesa de Quito, pero fundamentalmente tiene que interpelar a la sociedad, como ha dicho Alberto, y tiene que indicar que estamos construyendo realmente este nuevo escenario político. Caterin, para los televidentes que nos están viendo, sería muy interesante cuáles son los sectores sociales que más han tenido protagonismo en construir esta propuesta. Bueno, yo creo que históricamente hemos estado los mismos y las mismas, desde la Asamblea Nacional por la Paz, por ejemplo, ha sido un esfuerzo enorme de querer construir ciudadanía en todos los territorios, ahora precisamente surge toda esta intención de mesa social para la paz, pero también hay otros escenarios y otras apuestas precisamente vistas desde la sociedad civil, la paz se moviliza, la paz si es contigo, bueno, etcétera, creo que tenemos muchas iniciativas y eso también es un riesgo muy alto y eso también es una preocupación porque lamentablemente también trabajamos muy atomizados como sociedad, no hemos tenido ni la humildad ni la capacidad de trabajar juntos y juntas y yo creo que algo que nos dejó de pedagogía el 2 de octubre precisamente fue eso, o sea, si no aprendemos que las mejores apuestas se desarrollan de manera conjunta va a ser muy difícil, yo creo que un primer desafío que tenemos entre nosotros y nosotras es primero que tengamos que ampliar esa sociedad civil que realmente quiera construir la paz, hoy seguimos siendo los mismos y las mismas, dos, yo creo que también tenemos el desafío de la articulación de la mesa de La Habana porque muchos han dicho, mire, yo prefiero apostarle a esto que va más adelantado que a este otro proceso y yo creo que eso es una preocupación enorme, por eso como sociedad civil es necesario que articulemos escenarios en donde podamos también tener en cuenta lo que viene del proceso de La Habana y lo que va a venir con el proceso del ELN porque si no el nivel de desgaste va a ser enorme y yo creo que finalmente decir que la participación debe implicar a toda la sociedad incluso la sociedad que piensa diferente a mí y eso también va a ser un desafío enorme especialmente porque nos cuesta hablar con el que es distinto a nosotros y nosotras y nos cuesta porque hay heridas y son heridas que se han construido precisamente por esas luchas de poder y porque había un conflicto de 56 años y más entonces yo sí creo que es necesario que nosotros pues nos dispongamos a tener una voluntad política pero también tengamos la capacidad de ampliar el espacio y el escenario un gran diálogo nacional requiere precisamente la generosidad de la inclusión incluso desde nuestras perspectivas porque estoy de acuerdo que no hemos tenido muchos sectores de la sociedad la capacidad de decidir entonces en esa frase yo participo tú participas y ellos deciden eso tiene que cambiar ese paradigma de la participación tiene que cambiar porque si no vamos a volver como en el mismo estatus quo que es una de las causas estructurales que nos ha llevado a un conflicto tan prolongado a ver una pregunta para los tres y empezamos con Caterin que les pido respuestas cortas para que todos podamos la participación así como ustedes la han venido trabajando sería una tertulia sería movilización social o qué sería yo creo que la participación tiene que ver con pedagogía de contacto yo sí creo que en la medida en que podamos relacionarnos distintos podemos ir generando diálogos constructivos en función de las agendas que nos afectan yo creo que va más allá de la movilización y de los mensajes públicos para la paz ya eso lo hicimos y lo hicimos bien ahora tenemos que pasar a un diálogo constructivo Juan es difícil decir algo más de lo que ha dicho Katy yo diría que es primero sistematización y construcción de propuestas eso tiene que ser sobre todo sistematización hay gente que tiene muchas propuestas de políticas públicas de cambios territoriales eso es lo primero lo segundo deliberación honrada entre las partes no estoy llamando aquí a un ilusorio diálogo sin intereses pero sí de alguna manera una honradez en cerca de que estamos proponiendo transformaciones reales y que no estamos haciéndonos trampa en ese debate y tercero decisión de las instancias que acordemos para que se puedan tomar esas decisiones esa es la participación que desde mi punto de vista es transformadora en este momento para el país Alberto primero respeto al derecho que tenemos para construir desde la base a encontrarnos a sistematizar a organizar a proponer venir a la movilización que es la mejor manera de hablarle al país desde los sectores que construyen propuestas se abre la tribuna y la manera como históricamente lo hemos hecho es en la movilización social esas dos condiciones son necesarias respeto entonces por la discusión por la construcción de la propuesta garantías y condiciones para la movilización social y voluntad real del establecimiento a escuchar lo que se ha hecho eso es fundamental y la movilización social se convierte en el amparo se convierte en la identidad del movimiento social para hablarle al país y para ganar concepción de modelo nacional de cambio y transformación última pregunta para cerrar muy breve para los tres que le decimos al gobierno y al ELN en relación con la instalación de esa mesa en Quito que le cumplan a la sociedad tienen pactada una agenda y han encontrado desde el gobierno un pretexto para no instalarla y desde el ELN una posición que defiende para no llegar en condiciones de inferioridad o de debilidad a la mesa yo creo que aquí lo que es importante es que le cumplan a la sociedad la paz es un deber y un derecho de la sociedad y para la sociedad y no la pueden reducir a una discusión de las partes en la mesa Juan yo agregaría una cosa que quizás sea al revés Alejo yo creo que necesitamos ganar que la sociedad entienda que esta negociación con el ELN no es en Quito sino que es en la vereda La Cominera en Barranca en Barranquilla en Bogotá esta negociación tiene que hacerse en esta sociedad porque es lo único que garantiza que los acuerdos tengan posibilidades reales de transformación Catherine yo creo que es el momento político idóneo para lograr una paz completa una paz en donde no sigamos fraccionando los acuerdos de paz en donde podamos realmente como país no solo soñar la paz porque hemos venido soñando la paz viviendo la pesadilla de la guerra sino que realmente tengamos la posibilidad de acercarnos al fin del conflicto armado bueno se nos acabó el tiempo lamentablemente muchísimas gracias Catherine Juan Alberto por esta importante contribución a clarificar este tema tan importante de la participación en relación con la terminación del conflicto armado y la construcción de paz es lamentable que el tiempo se ha limitado pero así es los esperamos en un próximo programa de la paz en foco les agradecemos la compañía y les decimos de nuevo que hoy la paz en foco la estamos emitiendo desde el hospital universitario de la universidad nacional y este es un hospital que sin duda es también un hospital de todos los colombianos hasta pronto muy amables de la universidad y Gracias por ver el video.